Hey que pedo conejitas, conejitos del canal, les habla su amiga Lidia Dulce, acá la reina conejo y sean bienvenidos a este nuevo video. Hace poco me contaba un suscriptor que tenía problemas con un juego en especial, dicho juego era Left 4 Dead 2. Y se me hacía raro que tuviera problemas con este título, ya que corre bastante bien en diferentes integradas Intel. Creo que es jugable desde la Intel X4500 hasta la más actual y la X4500 es de hace años. Sin embargo, y gracias a este comentario, me di a la tarea de probar el juego para saber qué pasaba, quizá con la actualización es que consuma más recursos o algo así. Pero bueno, comencemos. Y bueno, como es costumbre, la PC de prueba con la que se está probando consta de lo siguiente. Intel Core i5-4460 de 4 núcleos a 3,2 GHz sin Turbo Boost, 8 GB de memoria RAM DDR3 en Dual Channel, nuestro disco duro muerto. Y como no, la Intel HD 4600, nerfeada para parecerse a una Intel HD 2500 y además con la configuración mínima de VRAM. La grabación es patrocinada por GeForce Experience, que nos permite grabar con la menor pérdida de frames posibles, por lo que los cuadros en pantalla agreguen 5 FPS más. Por otro lado, el entorno donde estamos grabando el juego está patrocinado por Microsoft y Mauro Cerqueiro, gracias al lanzamiento reciente de Winters 2021, versión 2.1, por lo que estamos usando una versión que podríamos declarar como final. Además, estamos usando el modo Diamante Plus, versión 2, por lo que en teoría tendríamos más FPS si pusiéramos el juego en modo ventana. Para la primera prueba, estamos usando una configuración de pantalla a 1080p, con todos los gráficos en bajo y activando el renderizado multinúcleo, ya que con esto ganamos FPS y minimizamos los tirones a la hora de cargar texturas, por lo que activaremos esta opción en cualquier configuración. ¿Qué observamos acá? Los FPS están entre los 45 y 55 cuadros, pero al haber muchos efectos en pantalla como humo, explosiones y gran cantidad de zombies, los FPS caerán alrededor de los 37. El bajón corresponde al 1% del total del tiempo de juego, ya que enseguida se recuperarán, por lo que no es un frame drop que cause incomodidad. Por su parte, la VRAM está usándose un poco más allá de su totalidad disponible, con más de 211 MB de uso, y llegando a usar hasta 250 MB de dicha memoria VRAM. Hago esta pequeña pausa para agradecer a todas las personitas que están apareciendo en pantalla, ya que se han estado suscribiendo últimamente a este canal. Si quieres aparecer en la pantalla, pues bueno, mantente comentando, compártelo, suscríbete y deja tu like. Para esta segunda prueba, nos limitaremos a usar la resolución máxima que yo recomiendo usar en una Intel HD Graphics, que es 1280 x 720, con todos los ajustes en bajo, igual que en la primera prueba. ¿Qué observamos acá? Los FPS se han disparado totalmente, estamos por encima de los 100 cuadros por segundo, por lo que estamos mucho más allá de los 60 ideales, por lo que podríamos declarar que este es el sweet spot de este juego, obteniendo un gameplay extremadamente fluido y viable sobre todo para las partidas online con amigos. Por su parte, la VRAM en pantalla está por debajo de su totalidad, sin embargo acá funciona de manera diferente, conforme más avanzamos por el mapa y progresamos en el juego, más VRAM consumirá, llegando hasta un total de 228 MB de VRAM en uso, aún así está por debajo del total alcanzado a 1080p. Para esta prueba, vamos a seguir usando la resolución a 720p, sin embargo vamos a subir los gráficos a lo más alto disponible, en algunas opciones. Con la excepción de las sombras, ya que las Intel HD tienen muchos problemas a la hora de cargar estos efectos, por lo que dejaremos en bajo esa opción. ¿Qué observamos acá? Los FPS son muy variables, por lo que en entornos cerrados con poca carga tendremos 100 FPS o más, entrando en combate dejarán alrededor de los 70 y en exteriores entrando en combate bajarán aún más alrededor de los 50, por lo que a mi parecer siguen siendo FPS jugables, sin embargo puedes tener una mayor latencia jugando en línea por estos cambios. Otra cosa importante que observaremos en la pantalla es la VRAM, llegando a usar hasta 450 MB, cosa curiosa para la mayoría, sin embargo esto tiene una explicación, pero eso es tema para otra ocasión. Bueno, para finalizar este video, podemos observar que el título es bastante jugable, se beneficia del renderizado multinúcleo y los gráficos bajos, por lo que la configuración recomendada es 720p y gráficos al mínimo, aunque la resolución podríamos reducirla para obtener un mayor rendimiento en Intel HD anteriores o sin número. También deben tener en cuenta que el renderizado multinúcleo puede funcionar de manera diferente en procesador con multihilo como algunos i3, i5 e i7, sobre todo de laptop y de gama de entrada de escritorio, por lo que declaramos a este juego como jugable al 100%, la experiencia online dependerá de muchos factores externos a los gráficos. Así que por mi parte, esto ha sido todo, disfruten mucho Left 4 Dead, no olviden seguirme en Twitch, Twitter e Instagram y suscribirse, dejar su like y compartir este video para que esta bonita comunidad siga creciendo, hasta la próxima, bye.